¿Qué tal amigos? Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Jorge Pincus y desde el mero centro de la República Mexicana, la ciudad de Eterna, Primavera, ahora sí verdaderamente con clima de primavera, Tuernavaca, Morelos, y mejor que como decían los antiguos locutores, no nada más de frontera a frontera y de costa a costa, sino más allá de las fronteras, más allá de nuestras costas, para la gente que gracias a la tecnología nos hace un buen día. El honor, el favor de seguirnos y de estar aquí con nosotros. Primero que nada, saludo con el cariño, calor de siempre a mi socio, amigo, en esta aventura y en muchas otras que hemos hecho a lo largo de décadas, Eduardo Zavala, desde Cancún. ¿Cómo estás Eduardo? Es un placer, es un honor, gracias, gracias por permitirnos ser parte de este equipo en donde estamos viendo que está siendo tocado por la oportunidad de Builderall. Builderall es, pero por mucho, hoy por hoy, no es una moda, es la tendencia que ya está y que todos los que estamos aquí y los incorporen, pues ahora sí que llevaremos un paso adelante en este mundo tan competido, mi querido Jorge, para ser productivos. Correcto, porque no importa lo que cada quien haga, el negocio que cada quien haga o la gente que conozcamos, nuestros contactos, nuestros clientes, una de las cosas que siempre van a necesitar es en ese negocio tener más clientes. Y lo que hace Builderall es justamente darte las herramientas para que tengas más clientes. No importa el negocio, físico, digital, combinado, la gente siempre va a necesitar más prospectos, más clientes. Yo creo que nadie puede decir, ah, ya no quiero más clientes, ¿no? Y si lo dice, bueno, pues necesitaría entonces más bien pensar cómo están sus situaciones, cómo están sus operaciones, que no puede atender más clientes, ¿no? Entonces, ahí está. Lo que venga en el futuro para hacer marketing y ventas, Builderall lo va a tener, ¿no? Entonces, no es una cosa que hoy tengamos y que mañana ya no usemos. Y aunque parezca mentira, el primer requisito para ser parte de este equipo y para poder incursionar en la plataforma de Builderall o en el negocio es justamente querer superarse. Pero parece mentira, hay gente que no quiere superarse. Vaya, que está sumida en una zona de confort que no es nuestro tema. Pero bueno, ahora sí que ahí está la oportunidad, ahí está la herramienta. Y esa es la idea. Cuando tenemos una plataforma que tiene tantas herramientas como Builderall, porque lo importante es que se empiece a utilizar, conocerla y pensar que entre más conozcamos, más le podemos encontrar uso y utilidad a las diferentes herramientas. Déjenme decirles que verdaderamente hay gemas incluso ocultas dentro de todo lo que es Builderall y que solo con el uso, pues solo con el explorar la plataforma, el método C, es como van a encontrarlas. Entonces, primera recomendación, hablando de la plataforma. Métanse a él. Háganle clic en todas partes. Explórenla. No les va a pasar nada. Lo más malo que puede pasar es que no pase nada. Que no sepan qué sucedió y bueno, se regresan y ya está. Pero no la pueden romper, no la pueden deshacer, no le va a pasar nada a su plataforma. A menos que aprieten el botón de cancelar. Eso es lo único que se pasaría, ¿no? Y que luego confirmaran que tienen que cancelar. Pero fuera de ahí, la mera verdad es que tienen que meterse. Métanse a los videos, exploren, conozcan. Porque no hay mejor manera de conocer la herramienta que ustedes quieren manejar, ya sea la de webinar o la de diseño de sitio web o la que ustedes quieran, de meterse a hacerlo. En lo personal, así es como yo lo hago. Pero más que meterme primero teóricamente a ver cómo funciona, yo digo, a ver, si yo quisiera hacer una página que se presenta a un documento, vamos a hacerlo. Lo hago, empiezo a investigar y lo conecto. Ah, ok. Si quisiera conectar a un webinar, ¿qué hago? Ah, bueno, pues lo hago y lo conecto, ¿no? Eduardo, ¿quieres tú compartir tu pantalla o comparto la mía? Sí, claro que sí. Obviamente, todo mundo vamos a tener el acceso. Nos logueamos a nuestra oficina. Estoy empezando, no tengo nada abierto. Tenemos nuestro usuario y nuestra contraseña. Recuerden que, pues, para que entren más directamente, puede ser oficinabilderall.com, diagonal login. Pero bueno, al final, cada quien tiene su forma de ingresar. Y aquí está el mundo maravilloso de Builderall. Bueno, la verdad que es cada vez más sorprendente, cada vez más completo, más actualizado, más integrado. Y nada más, si me permites, Jorge, hacer una pequeña reseña de la portada. ¿Cómo ves? Claro, por supuesto, para que sepan cuando entran qué es lo que se van a encontrar y cuáles son las diferentes áreas que están ahí, ¿no? Exacto. Entonces, evidentemente, lo primero que vamos a hacer es, pues, enfrentarnos justamente eso, al dashboard, a la portada. Los botones más, digamos que, amigables para poder tener un recorrido inmediato al mundo de Builderall. Por ejemplo, déjenme ir rápidamente a los videos, porque es fundamental. No sé si te ha pasado, seguramente, sí, Jorge, que nuestros compañeros y más la gente que está incorporándose. Oye, ¿cómo le hago para empezar una página? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, fíjense, estaba yo viendo crear una página web. Estos son videos. Si yo le hago clic a ese botón que está crear un website, vean nada más esto. Descripción, yo creo que este sería lo primero que tendríamos que hacer. Descripción, crear el delitor del sitio, barra de navegación superior, banners y efectos de paralaje, contenido del sitio web. En fin, aquí tienes uno, dos, más de diez videos donde cada uno de ellos te va llevando a la construcción de la página. Como video para que la gente verdaderamente construya una página de la A a la Z. Fíjense entonces que no nada más es un video, es todo entrenamiento. O sea, que les lleva de la mano qué es lo que se tiene que hacer primero. Entonces, por eso vale mucho la pena entrar ahí. Por eso aparece en la primera parte muy central de la página de Builderall cuando ustedes inician. Estamos hablando que no es arriba de qué será, Jorge, 90 minutos máximo. En todo caso, cada uno sí, son entre 8, 11, 12 minutos cada video. Entonces, son pequeños videos, pero muy centrados, muy directos a lo que cada quien necesitaría hacer. Y que les lleva de la mano, porque como está en el video les dice, haz clic aquí, lleva aquí, abre aquí, haz aquí. Entonces, es muy didáctico y muy fácil de reproducir en su propio sitio. Es más, podrían abrir dos pantallas al mismo tiempo. Exactamente. Por otro lado, tienen su constructor de sitio web y van haciendo exactamente lo que dice el video. Van deteniendo su video tutorial y van haciéndolo, ¿verdad? En su lienzo, ¿verdad? En su canvas. Entonces, esto me parece que es fundamental. Como primer, digamos que paso, no somos un constructor de web, no somos un constructor de sitios. Somos una plataforma para tener nuestro negocio en línea. Pero estarán de acuerdo que la web, pues obviamente es un elemento fundamental en las estrategias de marketing. Este entrenamiento lo voy a cerrar, vean. Y me voy, y aquí en el acceso rápido está lo de los embudos. O sea, ya vimos cómo crear una página. Lo siguiente como estrategia de marketing es los embudos de venta. Vieron cómo está. Está muy sencillo, ¿verdad? Ya estoy aquí en elige tu embudo de venta. Hay cursos en el mercado. Ayer me decía una persona, oye, ¿cómo le hago para tener estrategias de marketing? Mira, lo que vas a hacer es métete a estos embudos. Y tenemos 20 embudos. Yo tomé hace 3, 4 años todo un diplomado de embudos y nada que ver con, no sé, las 2, 3 horas que puedes pasarte aquí. Vean, embudo, video de carta de ventas, embudo invisible, embudo de lanzamiento de producto, embudo de tienda, embudo de conferencias, este lo estamos usando, embudo de membresías, embudo de atracción de prospectos, de homepage, son 20. ¿Qué es lo que sugiero que hagamos? ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, número uno, seleccionamos un embudo. Voy a abrir el de, digamos. El de la tienda, ¿con? El de la tienda. Lo primero que tenemos es un video en cada uno de los embudos, en donde Eric Salgado, nuestro CEO, nos describe la estrategia del embudo. Luego aquí dice descripción. El embudo de la tienda crea una experiencia de vitrina para el usuario. Y aparte del tutorial de Eric de 1 minuto a 34 minutos, tenemos un tutorial en español. Le seguimos al blueprint. O sea, aquí esto me parece que tiene un valor impresionante. De hecho, nosotros, bueno, Jorge y yo, usamos estos blueprint para vender servicios de marketing. ¿Es correcto, Jorge? Sí, correcto. Bueno, de hecho, algunos de ustedes que habrán visto alguna conferencia nuestra en el pasado, los webinars o alguna conferencia en vivo, se acordarán que esto es lo que le ponemos a la gente que está viendo la conferencia, de decirles, este es el marketing digital. O sea, no es nada más una página web. Es toda una combinación de elementos, en este caso, para hacer esta tienda, aquí están. Es decir, empieza desde la publicidad, luego se va a una página, se genera una... Secuencia de correos. Correcto, pero básicamente primero porque se pide a la gente que anote sus datos, de manera que ya tenemos los datos para darle la secuencia de correos. Hay videos para que la gente compre. Si no compra, se va a una página de venta de downsell o una página de upsell para que aumente sus ventas. Luego se entrega la página de gracias. Todo esto que está aquí incluido, todo esto que ven aquí en el blueprint, con un botón se va a construir ya listo. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, esto, Jorge, esto es marketing digital. Correcto. Ayer alguien me comentaba, oye, ¿cómo le hago para aprender marketing digital? Yo le digo, ay, compañero, pues métete a los embudos de venta. O sea, no se me ocurre otra cosa más práctica porque no es teoría, sino es, es decir, algo muy objetivo, muy didáctico y que te va llevando de la mano. Esta, fíjense bien, cada uno de estos pasos, ¿verdad? Son elementos de conversión. Cada clic es una mini conversión. Cuando logramos que, en este caso, el lead, el prospecto, le haga clic a cada mini conversión, pues estarán de acuerdo que estamos logrando nuestro objetivo porque lo estamos filtrando, se está calificando. Es decir, con las estrategias de marketing, con estas mini conversiones, nosotros literalmente ya no vendemos. Nos compran, porque mil van a hacer clic aquí, ochocientos aquí, cuatrocientos aquí, cien aquí y cincuenta llegan aquí. Son con los que yo quiero negociar y tratar con los cincuenta que realmente están interesados en verdaderamente conocer mi producto. Y además, los que no llegaron ahí, por eso luego está la secuencia de mails y por eso tenemos sus datos para seguir haciendo marketing con ellos, porque a lo mejor sí son calificados, pero no es el momento. Y resulta que no compraron hoy, pero con la continuidad de contacto, entonces a lo mejor nos van a comprar en dos semanas, en un mes, en seis meses, ¿no? Básicamente. Y cualquier elemento de marketing que ustedes tengan, acuérdense que el objetivo número uno es conseguir los datos de las personas para justamente hacer este seguimiento y que cada vez nuestra lista de prospectos, de interesados, de contactos vaya creciendo. Ahí es donde puede valer miles y miles y miles de pesos una lista de contactos, ¿no? Sí, es la famosa lista de suscriptores, ¿verdad? El objetivo número uno de una campaña de marketing, de una estrategia de marketing, es la construcción y la creación de una lista de suscriptores. ¿Es correcto, Jorge? Correcto, porque mucha gente dice, ay, pues es que yo hago un anuncio para vender. Claro, el objetivo final, por supuesto, es vender. Pero el objetivo primario, el número uno para llegar hasta allá, es tener los datos de las personas. Entonces, siempre piensen que lo primero que tienen que hacer es tener los datos de la gente. En este caso, para que se pueda seguir luego una secuencia de mail. Pero también se puede hacer una secuencia de WhatsApp, se puede hacer... Es que a eso iba yo, mi querido Jorge. Si me permites, aquí está el menú. Recuerden, a la izquierda, ¿sí lo ven, Jorge, el menú? Sí, sí, perfecto. Bueno, justamente estos símbolos de email marketing, que sabemos que la gente tarda horas, si no es que días en abrirlo, aquí está el Facebook chatbot. O sea, hoy aquí deberíamos de poner los símbolos del chatbot. Hoy, un seguimiento, no solamente se va a hacer con email marketing. Damos un seguimiento con chatbot, que lo tenemos ya muy avanzado en Builderall, y damos un seguimiento también con WhatsApp. Vamos a ganar el de webinario, que es el que yo lo estoy usando. Selecciona embudo, webinario. Este está extraordinario, jóvenes. Vencen la tarea en dominar la venta por webinar. Aquí está mi querido Eric. Lo explica en dos minutos que no inventes. ¿Cómo está esto? Que si te fijas arriba, en donde está... ¿Qué? Aquí. Dice, oye, el tutorial es cuatro páginas. Ya te lo está dando un resumen. Y te dice, ¿en cuánto tiempo editas tu embudo? En 20 minutos. En 20 minutos tienes todo un sistema de ventas a través de webinar diseñado, hecho, ya todo esto. 20 minutos. Y cuando lo vas nominando, déjame decirte que lo vas a hacer en 10 minutos. El resultado es la calidad de Builderall. ¿Qué te parece? Por supuesto. Aquí está el tutorial, que por cierto, está en español. Los embudos para webinar son muy potentes porque te permiten relacionarte con clientes potenciales durante aproximadamente una hora. Esto te permite, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí me voy al tutorial en español, jóvenes. Ahí está. Lo cierras. Te vas al blueprint. Aquí es tu fuente de tráfico, que en este caso es Facebook, YouTube. Aquí es tu página de registro. Aquí es tu página de confirmación. Aquí es tu página de transmisión. Y aquí es tu página de repetición. Y de aquí ya lo mandas al checkout o a la venta. Obviamente todo va en la secuencia de emails. Y bueno, seleccionas la plantilla y le pico la plantilla, me va a mi editor. Fíjense cómo todo está muy sencillo. Porque, ah, sí, es la que yo quería. Perfecto. Elijo la plantilla y todo eso que estaba en el blueprint, obviamente los anuncios de Facebook, porque eso es esa parte. Pero todo lo que es el diseño de las diferentes páginas ya está hecho aquí. Ya está listado, profesor. Entonces, aquí ya está el editor, ¿verdad, Jorge? En la parte de arriba está, digamos, que el menú, digamos, que es para navegar rápido. Aquí está registro, confirmación. ¿Se acuerdan? El flujograma que teníamos. Tenemos transmisión, repetición. Y por si las moscas, una página, la última, con el blueprint que estaba ahí para que no se te olvide. Ahora, aquí lo que quiero señalarles es que mucha gente dice, oye, es que necesito diseñar. Y abren el editor en una página en blanco, en otros lados, ¿no? A lo mejor tienen una plantilla o dos plantillas, etcétera, y ya empiecen a hacerlo. Pero aquí todo, en primer lugar, ya está diseñado profesionalmente. Segundo, todo está conectado. De manera que lo único que tenemos que hacer es personalizarlo. Claro, obviamente, pues tenemos que poner nuestro logo, nuestras imágenes, los textos, evitarlos. En la parte de arriba es el header, en la parte de en medio es el body, y en la parte de hasta abajo es el footer. Entonces, si tú te vas al header, botón derecha, dice header. Bueno, dice, decimos, mueve, como es un drag and drop, mueve los elementos. Aquí por lo pronto, botón derecho, change image, es una imagen. Luego me voy aquí, ¿verdad? Esto de aquí es, bueno, botón derecho es un texto. Botón derecho es un texto. Botón derecho es un texto. Botón derecho es una imagen. Todo esto, como lo podemos reemplazar, todo esto se reemplaza, todo esto. Botón derecho. Vamos entonces, me voy aquí en el body, botón derecho, es un banner. O sea, esto es un banner. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un banner, por donde están las imágenes, ¿verdad? Por donde están los cuadros de texto, las ventanas de texto. Fantástico. Botón derecho y donde está un email marketing, o sea, un formulario de contacto. O sea, cuando tú aprendes a leer los elementos por medio del cual está construido, ¿verdad? En este caso, tu página, pues ya en la práctica dices abajo, a ver, ¿qué tengo aquí? Bueno, pues aquí tengo, vea, botón derecho, un box. O sea, entonces ya sabemos que hay banners. Botón derecho, banner. Y ya sabemos que hay box. Ahora, fíjense una cosa. Toma el banner, por ejemplo. Sí, señor, el banner. Con todo gusto. Ahí está. Ahora, déjalo, haz clic en el banner. No sobre el texto, sino sobre el banner. Aquí está. Y es lo que quiero enseñarles. ¿Cuál es la idea de tener los banners? El banner es lo que está, digamos, hasta atrás de todo y agrupa todos los elementos del cuerpo, del body, de la página. Con boxes, con imágenes y con textos. Todos. Se está moviendo absolutamente todo porque estás moviendo el banner que agrupa todo. Ahora, tú nada más quieres mover una parte de aquí. Entonces, hay algunas partes que están individuales. Por ejemplo, el texto. Este de aquí, el texto. Aquí está el botoncito azul. ¿A eso te refieres, Jorge? Ajá. Y si quieren hacer más espacio ahí, mueven y mueven todo lo que está abajo de ese texto. Fíjense qué inteligente es nuestro diseñador. Porque aquí, en lugar de estar moviendo cada elemento, puedes moverlo todo junto. Por eso, esa es la idea de que tengamos banners. Y si vas más abajo donde estaba una caja, por ejemplo, ahí donde tienes esa imagen y tienes los textos, ahí un poquito a la izquierda, ahí tienes, por supuesto, ahí nada más estamos moviendo la caja que incluye esa imagen y esos dos textos. Esta imagen y estos dos textos. Texto y texto. O sea, ¿se dan cuenta cómo son solamente, digo, sí hay que practicar banner, box, caja, flecha de desplazamiento? Y vas integrando con esa gran creatividad que tienes, pues digamos que tu mensaje al mundo, ¿no, Jorge? Correcto. Ahora, la mayor parte de las veces, no tienes que añadirle nada más. Nada, nada. No tienes que sustituir lo que está ahí, obviamente traducir y poner tu mensaje, ¿no? Ponerle tu logo. Pero ya no necesitas cambiarle nada más, básicamente. Este de aquí, tu webinar, pues lo que voy a poner es sábado y ya, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque estamos en sábado y ahí está, sábado, déjenme más quitar, ahí está, sábado, ahí está, reemplazado. Sí. Y fíjense que en el momento en que Eduardo hizo clic sobre ese texto, les apareció, le apareció el... Esto de aquí, el editor de textos. El editor de textos. Y con eso, entonces ya pueden hacer cualquier cambio. Le pueden cambiar el tipo de letra, el tamaño. Aquí está, tamaño. La orientación. Salte de ahí porque hasta ahí estás editando el texto. Ok, ya. Y entonces, el formulario que tenemos aquí, las páginas web tienen dos tipos de formularios que pueden tener. En este caso, dale otra vez clic derecho. En este caso aparece el menú de un formulario de email marketing. Este formulario lo que hace, si le das clic ahí justamente en configurar, es... Pero tengo que salvarlo. Y aquí, como ya hice algunos movimientos, sábado, etcétera, aquí tengo que poner plantilla y le voy a llamar sábado. Lo guardo y ya está listo para publicarse. Adelante. Ya está. Entonces... Me voy a botón derecha, lo salvo. Es muy amigable, es muy intuitivo. Es más, yo diría que es adictivo y apasionante. Aquí les va una sorpresa. Haz clic derecho sobre el formulario. Ahí está. Configurar. Ahí está. Vean. Vean. Y de aquí pueden conectar, si tienen otros sistemas de email marketing como MailChimp o Infusionsoft, etcétera, lo pueden conectar. Pero por favor no lo hagan. Conectalo con nuestro sistema. Sí, ¿para qué van y compran y pagan dinerales en otros sistemas? ¿Cuánto pagamos aquí en MailChimp, Miquel o Jorge? 67 dólares por mes. ¿Por cuántos suscriptores, Miquel o Jorge? Por 3.500, más o menos. Yo llegué a tener GetResponse, ni te platico. Eso es lo que había, ¿no? Es decir... Exacto. Ahí, porque pues esa era la única opción. Ahora tenemos MailInBoss que está incorporado a nuestra plataforma. Y sin pagar nada más, tenemos ilimitadas listas, ilimitados contactos, ilimitados mensajes. Entonces dale clic a MailInBoss. Y vean, y va a salir todas mis listas. Estas son todas las listas de todas las campañas que en un año yo he hecho. Ajá, pero fíjense esto. La que está hasta arriba de las listas, en el caso de ustedes, si es la primera que están haciendo, nada más les va a aparecer una. Fíjense lo que dice ahí, Webinar Funnel, copy 10. Bien, copy 10. ¿Por qué? Porque, bueno, él ya tiene muchas listas. Pero esta que está aquí, esta misma que está hasta arriba, ya se hizo automáticamente. Ahorita se hizo automáticamente. Automáticamente. Ya la tienen en su MailInBoss. Ya no tienen que ir a crearla. Ya está hecha. O sea, en el momento, en el momento que yo escogí este template, ¿verdad? Y en el momento que yo le puse sábado y le puse su nombre. Y en el momento que me dice configura, ya está. El sistema me está abriendo la lista de Webinar Funnel. Como dice Jorge, yo porque tengo 10 listas de Webinar Funnel. Pero aquí debió haber sido la número uno. Sí, nada más diría Webinar Funnel. Dale clic a Webinar Funnel. Ahí está. Y este formulario, entonces ahora, en su página web, ya está conectado con su sistema de email marketing. Déjenme destacar lo que quieres darles a entender. Aquí son dos campos. Email, First Name y Get Your Screen. ¿Sale? Entonces me voy aquí, botón derecha, configuro. Y voy a integrarlo a un formulario más hecho. ¿Qué te parece? A un formulario, por ejemplo, el juego de Vendemanía Online. Vean, ¿cómo cambió? ¿Sí vieron? De acuerdo a los campos que tú tengas en el... Bueno, voy a bajar como dijimos esto. Ya le di más espacio. ¿Vieron? Y esto de aquí. Esto es lo que yo estoy pidiendo en mi webinario de Vendemanía. Nombre, email, email, whatsapp, etc. Ahí está. De acuerdo a los campos que ahí registré. Adelante. Pero lo que quiero decirles es que antes, con cualquier otro sistema, por ejemplo, el que yo tenía con email de MailChimp, tenía que tener mi página web en un lado, luego tenía que salirme, irme al sistema de mail, hacer la lista que yo quería, sacar la conexión, regresar a la página web, conectar el formulario para que me funcionara. Aquí, con un botón, me conectó ambas cosas, el formulario. Y esta lista lo que permite es que cuando la gente se inscribe, en este caso al webinar, ya se queda salvada ese contacto en tu lista, de manera que es lo que decíamos, que luego se pueda enviar la campaña de correos. Esto de aquí, ya quedamos que era el menú de navegación rápido. Aquí me puedo ir a confirmación. Aquí está la página de confirmación. Luego de aquí, la página de broadcasting, o sea, de transmisión. Vieron, arriba es la navegación rápida para irte de página en página y gestionar, como estamos diciendo. Hazle clic en el botón verde. Yo le llamo que es el mágico, me creo, Jorge. Claro, porque este botón verde te permite añadirle lo que quieras a esta página. Vamos a pensar que quieres añadirle otro texto, aparte de los que ya están. Bueno. ¿Le pico aquí? Ajá. Le dice, ok, ¿de qué tamaño lo quieres? H1, H2, H3, H4 o párrafo. O lo quieres en movimiento. Vamos a poner este que es muy sexy. En movimiento. Ahí está. First sentence. Botón derecha. Configuro. Texto. Está muy facilito. First sentence. Le voy al lápiz. Y voy a poner... El lado derecho aparece como es el efecto. Hola, equipo. Ahí está. Segunda... ¿Verdad? Les saludo. Y tercero... Desde Cancún. Esa es un... Son cosas sofisticadas que tenemos. No inventes. ¿Por qué no? Ahí está. No, ya está. Y fíjate que ahí está el efecto. Ahí está. Ahí está el preview de Cancún. Lo salvo. Lo salvo. Voy a preview y vean. Vean. Ahí está. Ahí está el efecto. Ahí está el texto. En este caso, le añadimos un texto con el botón verde mágico que dice Eduardo. Pero ese botón, regrésate a editar. Cierra ese editor. ¿Lo cierro a este? Ah, sí. Y me voy a mi página. Y te vas a tu página. Ah, porque sí lo había guardado, ¿verdad? En señales, ahí está. Si ustedes le dan... En sitios. Ajá. Cuando ustedes en el menú del lado izquierdo, constructores, sitio Dragon Rock, ahora se les guardó en donde tienen sus sitios. Y se guardó en sábado. Aquí está, Jorge. Efectivamente. El que ustedes habían diseñado, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que lo más malo que pase, pues es que tienen que regresarse aquí. Eso es lo más malo que pasó. Y me voy aquí a editar. Y regreso otra vez. Como lo había salvado, lo cual, no nada más en Vilderol. En cualquier lado donde estés trabajando, es una buena práctica salvar periódicamente tu trabajo. De hecho, se recomienda que no pasen más de 10 minutos sin salvar un trabajo. Y también porque si no congestionas al editor. Esto de aquí es el layout donde están estas mismas páginas que estaban aquí. Si se recuerdan, aquí están estas. Estas cuatro, pero aquí nada más es para navegar. Pero estas de aquí están para editar. Y estas de aquí, ¿verdad? Lo que me lleva en el engrane de cada una de ellas, justamente a editar cada una de las cuatro. O sea, si yo abro esta. Vas a querer cambiarle el nombre, por ejemplo. Ahí se lo. Exactamente. Aquí lo cambio, etcétera, etcétera. Pero vaya, este es el. Y este layout, que trae cuatro páginas. Ojo, muchachos. Si quieren añadir una más, la pueden añadir. ¿Cómo? Abajo del layout, aquí añadir página. Y te salen otra vez cualquier cantidad de páginas. Eso, en caso de que tu layout nada más tuviera dos o una. Y quieras añadir una página de agradecimiento. O una página de captura. O una página de contenido. Lo pones home, etcétera, etcétera. Una de contacto, por ejemplo. Que eso podría ser la que más podrían añadir. Pues perfectamente. Es decir, el hecho de que trabajen con una plantilla no quiere decir que a fuerza estén obligados a usarla tal como está. De hecho, a lo mejor quieren quitarle una página. Quieren usarla otra. Es decir, ya está. Las plantillas son una idea de diseño. Muy bien diseñadas, conectadas. Prácticamente ya no necesitamos hacer nada más. Pero, pues ahí ya está yo todo el trabajo. Voy a cerrar el editor. Cierro el editor. Me voy al pulpo. Tic. Y el pulpo me lleva al inicio de mi dashboard. Y yo otra vez estoy donde empecé. Y me voy a Mail in Boss. Les suplico. Ya vimos website. Ya vimos embudo. ¿De acuerdo? Cuando se metan a Mail in Boss, que es justamente la pestaña después de constructores. Claro. De la manera más atenta les encarecemos. Créanme. Me lo van a agradecer. Que se echen, por favor, todos estos videotutoriales. Son cuarenta entre dos, tres, cuatro minutos. Esto de aquí, jóvenes, a partir del diecinueve. No, te vas a ir para atrás. A partir del... Son veinticinco, ¿eh? Y que son veinticinco páginas de cuatro videotutoriales cada uno de dos, tres minutos. A partir de la página diecinueve, trae, la diecinueve, trae, muchachos, tres videos. Y es donde viene, Jorge, la automatización de las listas de suscriptores. Y esta automatización, el workflow, ¿qué tal es, Jorge? Esta es la gran diferencia entre ser amateos y profesionales en su marketing digital. Así se los pongo. Porque el workflow y la automatización, lo que hace es que les da todo el panorama de qué sucede cuando una persona da sus datos, cuando no los da, cuando da el dato pero no se mete al mail, cuando va al webinar pero no lo completa, etc. Y entonces tienen todo el... ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? Si sí, luego compra, pero no compró todo. Si sí, compró, pero nada más una vez. Si entró a comprar, pero no pagó, etc. Y todo eso permite que te haga el seguimiento en el correo electrónico. Si le enviaste un correo, pero no lo abrió. Si le enviaste el correo y sí lo abrió, pero no le hizo clic. Si sí le hizo clic al mensaje dentro del correo. Y eso hace que esta automatización trabaje por ti, lo que decimos, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. La automatización te permite ir siguiendo a tu suscriptor conforme a su comportamiento. ¿Qué tan involucrado está contigo? ¿Qué tanto le está agarrando la onda a tu mensaje? ¿Qué tanto engage, no? Relación, ahora sí que relaciona a ti, vende. ¿Qué tanto relación tiene contigo? Entonces, en función a eso, tú puedes estar mandando mensajes, ¿verdad? De acuerdo al interés y al comportamiento de cada suscripción. Parecería mentira, ¿no? Pero es así. Porque el primer uso y el uso más fácil es simplemente hacer una campaña en donde se va a enviar un correo y luego al tercer día otro y luego al quinto día otro. Bueno, perfectamente y está bien. Pero eso está en función de lo que tú estás pensando. El chiste es, ¿qué pasa con la conducta, como bien dice Eduardo, de tu prospecto, de tu suscriptor? Envías el correo, pero no lo abrió. Envías el correo, sí lo abrió, pero no hizo nada con él. Sí lo abrió e hizo clic. Bueno, son tres conductas diferentes que puede generar tres seguimientos diferentes. Bueno, esta es la automatización. Me gustaría nada más que, Eduardo, les enseñes dónde está el área de tutoriales y entrenamientos, por favor. Con todo gusto. Entonces tienes absolutamente todas las pestañas que corresponden a tu menú. La de constructores, nomás vi la primera, que es el drag and drop. Y vi también dentro del drag and drop, vimos mis sitios y vimos embudos de venta. Pero bueno, entonces cierro constructores, me voy a email marketing, me voy a diseño, me voy a videos, me voy a aplicaciones, me voy a webinario, me voy a special ads, marketplace, tutoriales. Aquí, una antes del business, all business, le damos clic a tutoriales y video de entrenamiento y justamente entramos a los entrenamientos que tenemos en Perón. Estos son, en español, en español tenemos 150, entre tutoriales que aquí están, vean. Y aquí puedes, conmigo, ahora, constructores, mailing box, video, etc. Aquí se están abriendo todos los tutoriales. Vean, es impresionante. Puedes marcarlo como favorito para que cuando tú entres otra vez, sepas ya, se abren los favoritos. Aquí cada una de las funciones, aquí están extraordinariamente explicadas. ¿Qué es, por ejemplo, alguna, el de los constructores? Ahí está, constructores, ahí está. Y luego les aparece el de Pixel Perfect. El responsivo, el creador, el responsivo y las aplicaciones. Dale con el Pixel Perfect. Que es el que recomendamos, amigos, que usen, porque es en donde está haciendo mayor énfasis la empresa. Este Pixel Perfect es responsivo, eh. Ojo, no se me vayan con la pinta. Es más, este es mejor que el responsivo, porque aparte de ser responsivo, te deja el elemento ahí donde lo dejas. Y aquí está todo. Todos los videos son tutoriales de un minuto, dos minutos, seis minutos máximo, de pequeños elementos, de pequeñas acciones dentro del constructor de Google. Entonces, aquí es donde ustedes pueden encontrar la respuesta a lo que están buscando. Oye, ¿cómo cambia una imagen? Oye, ¿cómo conectó un formulario? Oye, ¿cómo borró un elemento? Aquí está. Y así de cada uno de estos. O sea, tenemos todos los videos que ustedes quieran. Ahora, abre otro, por ejemplo, de Mail in Boss. Dale click ahí. Que eso ya lo vimos que está dentro de la aplicación de Mail in Boss. Correcto. Pero esta es otra manera donde encontramos los tutoriales, específicamente en este caso de Mail in Boss, en un orden diferente, pero también aquí está. En el webinar, nada más hay un solo, en el de webinar, ahí hay un solo video que les da la información general. Hay muchos que nos preguntan sobre Builderall Business. Fíjense, aquí hay seis videos de Builderall. ¿Cómo conectar tu email o de enlace? ¿Cómo sacar? ¿Cómo solicitar tus recursos, tu dinero? Esos son los tutoriales. Ahora, arriba, tiene un botón de entrenamiento. Aquí, la diferencia entre video tutoriales y entrenamientos es que los entrenamientos son más completos, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque hablan aquí de todo el sistema. En este caso, del workflow de Mail in Boss o de cómo construir una página web. Es un entrenamiento que les lleva paso a paso, como el que habíamos visto antes. O sea, la diferencia del tutorial es que el tutorial te habla solamente de un detalle dentro. En específico. Es que todavía no encuentro mi solución. Tengo una duda particular. Ok, entonces ahora vete al botón de soporte. Que es este de aquí hasta abajo. Están en soporte. Y les va a preguntar sobre qué área quieres soporte. Sobre qué está relacionado tu problema. De entrada, tienen cuatro áreas, ¿no? Pagos, Builderall, Business, Dominio, Alojamiento, CloudFur, Constructores y Herramientas. Vamos a pensar que tienes una duda sobre una herramienta. Herramienta, ok. Herramienta me pongo aquí. Ahí está. Ok, ¿sobre qué herramienta? Mail in Boss. Drag and Drop, que es el constructor de sitio. Creador de aplicaciones, que es... Tenemos un creador de aplicaciones extraordinario. Y Drag and Drop responsivo. Ok, dale Mail in Boss. Por ejemplo, tengo una duda sobre Mail in Boss. Me meto a Mail in Boss. Fíjense cómo les va llevando de la mano. Ok, sobre Mail in Boss. ¿Y qué me dice? Oye, mi mail market no abre. Mi correo sigue llegando spam. Mis campañas no están enviando. Necesito importar mi lista externa a Mail in Boss. Y quiero conectar mi dominio a Mail in Boss. Ok. No, es otra cosa. Ok, entonces, otros problemas. Me voy aquí a otros problemas. Entonces, dentro de ya la categoría de tu problema, abres un ticket. Sí, sí. Esta primera que les abre es la que se llama tickets. Pero, si quieren una respuesta inmediata, abajo a la derecha de toda tu pantalla, no, abajo, abajo. Ahí tienes el chat en vivo. Dale chat, dale click. Y esto les conecta con alguna persona que les va a contestar en el idioma que ustedes seleccionan. Bueno, inglés, portugués, español. Yo pongo, vamos a poner español. Y vas a poner empezar. Como están dentro de su plataforma, ya tienen el nombre y el correo de ustedes. Ahí está. Y entonces ya nada más hacen la pregunta. Aquí agarro, yo empiezo, pregunta. Hola, yo les pongo amigos. Entonces, este chat en vivo solamente está hasta las 4 de la tarde, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, hora de Orlando, hora del este de Estados Unidos. Si ustedes entran después de las 4 de la tarde, ya no van a encontrar este botón del chat, solamente en ese horario. No vayan a decir, ay, ¿dónde quedó el chat? Si entran después de las 4. También en sábado, el domingo no hay chat en vivo tampoco. Entonces, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, se hacen la pregunta y cuando hacen la pregunta, simplemente apretan el botón y es un chat en vivo. Ahorita no lo vamos a hacer porque obviamente no queremos hacer... Porque sí nos van a contestar y no se trata tampoco. Claro, claro. Y entonces ahí está. Oye, tengo esta duda. A ver, déjame ver. Si te pueden contestar inmediatamente, te dicen cómo o si hay que conectarte con algún ejecutivo o con... Inmediatamente te vas aquí abajo de Builderall Business a tus tickets y también es otra forma, Jorge, ¿no? Sí. Pero esos son los tickets que ya tienes abiertos. Vean. Los que preguntaste y ya te respondieron. Ahí está, ¿no? Los tickets... Hay más de 120 personas de servicio a clientes contestando chats en vivo y servicio de tickets. Claro, en diferentes idiomas. O sea, no es que quédese 120 en español. 120 de diferentes idiomas. No todo el mundo está conectado al mismo tiempo. Entonces, eso hace que a veces te contesten el chat en 30 segundos, a veces te dan un par de minutos y los tickets se tardan entre una hora dependiendo de lo que estés preguntando. Hay cosas que son más técnicas que tienen que investigar o rápidamente. A mí, lo más que se han tardado en contestarme es un día. ¿Cómo dominan la plataforma? ¿Cómo empiezan a usarla, a conocerla? Primero, métanse, háganle clic en todo, explórenla. ¿Qué pasa si hago clic aquí? Vean los videos, etcétera. Entonces, primero. Segundo, vean los videos sugeridos que aparecen aquí en la página de entrada. Estos son los videos. Los videos del lado derecho son los últimos videos que han hecho y que nos ponen a nuestra concentración. Esto de aquí. Eso es de la derecha. La columna de la derecha son las cosas nuevas. Que dicen cosas nuevas. Aquí está. Cosas nuevas. Son los últimos videos, tutoriales o entrenamientos que han hecho. Segundo, oye, es que necesito más información. Bueno, vayan al área de tutoriales y entrenamientos en su menú del lado izquierdo. Aquí. Para que les abra, ajá, dale clic. Para que les abra la parte de lo que quieran ver primero, un tutorial si tienen una pregunta en particular o un entrenamiento más en general. Oye, no encontré la parte de soporte. Aquí, soporte. Aquí decía Jorge. Este botón. Nos lleva al mismo lado, ese botón de soporte o en el menú del lado izquierdo hasta abajo. Esto o esto. Ajá. Le lleva al área de soporte que es la que vimos ahorita. Ya está. Y tenemos también el... Abren Facebook. Abro Facebook. Aquí. Ajá. Ponle Builderall. Ok. Builderall. Support. Aquí está. Support. Ajá. Desaparece. Y... Es este. Es ese. Abran esa página. Ahí, debajo del encabezado tienen un botón. El botón de Eduardo ya dice que es miembro. Pero cuando ustedes están empezando y no han sido aceptados, entonces ahí dice solicitar un IRME. Entonces, hacen clic ahí y les va a preguntar si ya son socios de Builderall. O sea, ¿para qué se les... Esta área es solamente para gente que ya tiene su plataforma de Builderall. Contestan que sí y alguno de los moderadores, yo, por ejemplo, les... van a contestar, te van a decir, oye, a ver quién eres, cuál es tu correo. O sea, van a tener que checar si realmente estás en Builderall. Así es. Una vez que sí estás en Builderall, entonces obviamente ya estás. Entonces ya puedes entrar aquí. Este es básicamente en inglés. Pueden hacer una pregunta en español, pero no hay moderadores aparte de mí que contestemos en español. Aquí, la idea de esta página es que no nada más la gente de soporte está aquí. Los usuarios también les contestan. A veces... Todos estos. Todos estos. Están más rápido que la gente de soporte. Pero también tenemos una página en español. Entonces ahí en la búsqueda... Aquí. ...suport, pongan español. Aquí, en español, que es esta de aquí, compañeros. Ajá. 2211. Entran ahí. Igual les va a pedir que se inscriban, que pidan que les acepten. Eduardo también ya es miembro, pero en ese botón ahí. Y esta ya es una página de apoyo tanto de los usuarios como de la gente de soporte en español. Entonces aquí ya pueden hacer sus preguntas en español. Bueno, ya saben que si se les ocurre alguna pregunta, ya saben dónde pueden pedir sus respuestas. Buen fin de semana. Desde Cancún les mando mis mejores pensamientos a todos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!